les cuento que hace poco fui a un cumpleaños y lleve falafel pero en esta oportunidad fueron falafels de lentejas no de garbanzos y gustó muchísimo todo el mundo me preguntaba la receta es por eso que decidí grabar así que quédate a ver este vídeo que hoy te voy a enseñar cómo preparar falafel de lentejas bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal y como vieron en la introducción hoy les voy a enseñar a preparar un falafel el falafel por lo general se realiza con garbanzos pero los garbanzos suelen ser más costosos y además se necesita un tiempo de remojo mucho más largo para poderle sacar los antinutrientes y que no nos caiga tan pesado yo particularmente lo remojo tres días claro cambiando el agua varias veces pero hoy les voy a enseñar a preparar un falafel de lentejas aquí tengo unas lentejas que además son mucho más económicas que los garbanzos y las remoje 24 horas por supuesto que en esas 24 horas le cambié el agua en tres oportunidades esta es una receta muy fácil de hacer muy sencilla muy económica y que te va a hacer quedar muy bien con tus amigos y tus invitados en casa ya que es una receta que no es tan común y queda muy deliciosa yo les cuento que a la fiesta donde fui que lleve de esto fue un hit todos se me acercaban a preguntarme la receta y es por eso que hoy se las estoy grabando entonces comencemos los ingredientes vamos a utilizar perejil yo aquí tengo un puñado de perejil pero yo no voy viendo más o menos el color que va tomando la mezcla porque me gusta que quede bastante verde además que el perejil es súper bueno el perejil nos ayuda a desintoxicarnos de los metales pesados ayuda con la hipertensión es excelente y como pueden ver no le quito todo el tallo ya que ahí también tenemos muchos nutrientes puede utilizar ajo puedes utilizar un diente de ajo y yo aquí estoy utilizando mi pasta de ajo que si aún no has visto esta receta puedes dejármelo en los comentarios porque ya está en el canal de youtube y yo te la comparto también vamos a utilizar harina de maíz en esta oportunidad estoy usando una sin gluten vamos a utilizar comino sal y pimienta al gusto como vieron son ingredientes que fáciles de conseguir y que solemos tener en casa así que bueno comencemos a se me olvidaba y vamos a necesitar media cebolla bueno vamos a comenzar de una vez con esta preparación puedes hacerla en una licuadora de alta potencia o en un procesador yo te recomiendo si tienes procesador mejor hacerlo aquí si lo vas a hacer en una licuadora tienes que picar los ingredientes mucho más pequeños para que no vayas a dañar tu licuadora recuerden que los tallos suelen enrollarse en las aspas en las cuchillas de la licuadora y se pueden trancar y podemos dañar la licuadora igualmente yo para mi procesador también lo suelo cortar un poquito más vamos a quitar esto entonces por ejemplo este pedacito pueden ver yo lo corto en tres pedacitos entonces vamos a picar la cebolla y bueno si lo vas a hacer en la licuadora tienes que parar cada cierto tiempo y estar removiendo para que la mezcla te quede bien triturada todo te quede bien triturado aquí tengo la media cebolla puedes usar cebolla blanca cebolla morada la que prefieras yo siempre agrego primero la cebolla y el perejil bastante cantidad para que suelan suela triturarse muy bien y bueno como les comenté anteriormente me encanta que quede full verde que cuando lo piquemos se vea el verdor por dentro vamos a agregar voy a aprovechar de colocarle ahorita mi pasta de ajo y bueno esto es ajo puro y huele está muy aromático con un poquitico tengo porque tampoco la idea es que quede tan fuerte de ajo agregarle vamos a comenzar a procesar esto un poquito para después agregarle las lentejas vamos parando de vez en cuando para remover para asegurarnos de que todo esté muy bien procesado como pueden ver aquí todavía falta se removemos muy bien incluso puedo agregar un poquito más de perejil para que lo agarre mejor el procesador y después vamos a agregar las lentejas que ayudan a darle peso a esta mezcla a las hojitas y así se procesa todo mejor porque me gusta que la cebolla quede bien pequeñita que no se sienta cuando estemos comiendo el falafel entonces volvemos a procesar ya está un poco más pequeño pero como los ingredientes son livianos vamos a agregarle las lentejas para que se termine de procesar mucho mejor esas vienen las lentejas vamos a dispersarlas por todo el procesador y nos vamos a agregar aquí todas nuestras lentejas para procesar todo esto muy bien vamos a agregar como vieron la mezcla está bastante verde que es lo que yo estaba buscando todavía falta procesar un poco pero vamos a remover para que todo se procese muy bien y lo de abajo no nos vaya a quedar como una crema como un tipo hummus tiene que quedar es partida en pedacitos siempre hay que limpiar este pedazo para que nuestro procesador cierre muy bien porque por ejemplo si tienen el mismo que yo esta marca por seguridad si no queda bien cerrado no funciona se detiene se siente ya el aroma listo ya lo tenemos listo ya nuestras lentejas están partidas aunque bueno siempre es normal que quede una que otra por allí entera pero no hay ningún inconveniente con eso como vieron rinde muchísimo los ingredientes esto fue apenas una taza de lentejas que bueno al estar tantos días en remojo ella tiende a expandirse a crecer y como vieron de un paquete un atado de perejil miren todo lo que nos sobró y le colocamos bastante vamos a proceder a sacar la mezcla a un bol para quitar primero esta pieza voy a quitarle mejor un poquito de mezcla antes de sacar esa pieza para no hacer tanto reguero aquí en la mesa vamos a llevarlo aquí al lavaplatos ya huele esto divino solo que me encanta que el perejil es muy aromático y le da un sabor y un aroma muy delicioso ahora sí saquemos esta piecita y bueno para no hacer tanto reguero aquí en la mesa vamos a llevarlo aquí al lavaplatos como vieron rinde muchísimo estamos más que bien así ahora vamos a proceder a agregar los ingredientes secos entonces vamos con la pimienta negra y remover un poco para agregar un poquito más de pimienta comino les cuento que a mí antes no me gustaba mucho el comino sentía que olía muy fuerte hasta que realmente aprendí a experimentar con las especias aprendí a usarlo como tal y ahora me encanta lo uso en muchísimas preparaciones y bueno en la comida árabe es una especia indispensable voy a agregarle un poquito más voy a agregarle sal estoy usando sal marina traten de usar sal marina de buena calidad que no tenga yodo que no tenga flúor que esas son las sales más saludables voy a agregarle un poquito más de sal igual todas las cantidades exactas de los ingredientes la van a conseguir en la cajita de la descripción pero bueno lo que es sal y pimienta yo sí les diría al gusto ahora vamos a proceder a agregarle nuestra harina de maíz estoy utilizando una marca que conseguí sin gluten que me ha encantado y me ha caído súper bien pero puedes sustituirla por harina de garbanzo harina de quinoa harina de arroz la harina de tu preferencia la receta original es con pan molido pero yo no como pan entonces porque tiene gluten yo no como trigo pero si comes trigo puedes usar el pan rallado entonces vamos a agregar nuestra harina y bueno vamos a remover ahorita con la cucharita pero va a llegar el momento ya de utilizar nuestras manos vas a saber que la mezcla esté lista cuando hagas así y puedas compactar la mezcla para realizar esta receta de los falafel los árabes utilizan una maquinita que colocan la mezcla la cierre y por eso quedan como medio ovalados yo no la tengo siempre pienso que la tengo que comprar y se me olvida la verdad que tengo que anotarla en mi lista de cosas por comprar porque hace falta pues bueno yo en mi casa yo preparo falafel por lo menos una vez al mes tanto el de garbanzos como el de lentejas si quieres saber la receta del falafel de garbanzos te lo voy a dejar en la cajita de la descripción para que vayas a ver ese vídeo que se los grabé creo que fue el año pasado o el año antepasado y está muy rico también creo que falta por secar un poquito y ya estaríamos listos agregar un poquito más de harina y ya tendríamos nuestra masa lista como pueden ver yo lo uno lo aprieto y se queda ya forma entonces ya está lista nuestra mezcla pero ustedes saben que a mí me gusta tener todo esto aquí limpio así que ya volvemos voy a lavarme las manos a limpiar un poquito esto para comenzar a armar nuestro falafel y bueno ya tengo mi área de trabajo ya más despejada más limpia ahora vamos a proceder a armar nuestro falafel pero primero les quiero compartir unos tips si ustedes igual que yo no tienen el aparatico para armar los falafels podemos utilizar cualquier molde que tengamos en casa por ejemplo yo utilizo un molde de cortar galletas este me parece el tamaño ideal me quedan súper bien tengo tiempo utilizándolo y de verdad que ha sido un éxito si no ustedes pueden buscar cualquier molde que tengan en su casa por ejemplo yo también tengo estos que son para hacer causa alimeña una receta peruana a veces yo utilizo este que es más grande para utilizarlo luego como un relleno de hamburguesa como así una hamburguesita de falafel y queda muy bien pero aquí ustedes pongan su imaginación a volar con el molde que tengan en casa otro tip por lo general esta mezcla tenemos ahorita que compactarla y se nos puede pegar en la superficie y después cuando la vayamos a sacar para freír se nos puede desboronar se nos puede quedar pegada en la superficie yo utilizo una bolsa o a veces un papelito celofán o a veces un papelito encerado o también a veces el papelito del envoltorio de la harina pero por dentro la cuestión es que esté bien limpio entonces bueno vamos a proceder a armar nuestro primer falafel aquí tenemos la mezcla y vamos a agregar varias cucharaditas voy a agregar cuatro y el secreto es presionarlo muy bien con fuerza para que nos quede bien compacto voy a agregarle una más para que me quede un poco más gordito creo que una y media volvemos a pisar con fuerza compactando muy bien los bordes y aquí ya podemos desmoldar y ya tenemos listo nuestro falafel pero bueno voy a colocarlo un momentico aquí mientras voy a comenzar a calentar el aceite bueno vamos a prender el sartén a fuego medio el secreto para que no se nos vaya a pegar es dejar que caliente muy bien en esta oportunidad yo estoy utilizando un sartén de acero inoxidable que no libera metales pesados pero suele pegar los alimentos así que debemos dar que caliente totalmente toda su superficie muy bien entonces voy a proceder a traer acá nuestro falafel les decía el tema de la bolsita porque podemos separarlo mucho más fácil esperemos a que caliente bien a lo que esté bien caliente le podemos bajar un poco el fuego vamos a hacer la prueba del aceite ya le falta poquito esperar unos segunditos más para que esté bien bien caliente creo que ya y podemos agregarlo con el siguiente así tiene que quedar bien compacto para que no se nos vayan a partir así que vamos a dar que duren muy bien por ese lado para poderlo voltear y mientras tanto yo arreglé aquí un platico con un toallín una toallita de papel para que absorba el aceite el excedente del aceite vamos a retirar esto de acá y voy a colocar el platico para acá porque me queda mucho más fácil voy a bajarle un poco el fuego que esté a fuego medio vamos a ver que dore muy bien antes de voltearlo ahorita no lo vamos a tocar porque debe estar un poco pegado al sartén cuando ahora ellos se van a soltar te recomiendo que en tu casa utilices este tipo de sartén si tienes de teflón si tiene alguna rayadura o está pelado o algo te recomiendo que los cambies porque ahí estaría liberando metales pesados y te estaría intoxicando los metales pesados se acumulan en nuestro cuerpo y nos pueden originar muchas enfermedades y la desintoxicación de los metales pesados es una de las más complicadas y las más difíciles de hacer las que hay que hacer durante mucho más tiempo pero entonces por eso tenemos que tener cuidado con los utensilios que utilizamos en nuestra casa vamos a tocar un poquito ya está suelto pero voy a dejar que doren muy bien para que no se me vayan a partir esta receta la pueden acompañar también con tabule esa receta la tienen en mi canal les voy a dejar también el link en la cajita de la descripción para que tengan todo su menú árabe por si quieren preparar una comida totalmente árabe tenemos el hummus también el baba ganoush bueno todos esos links se los voy a dejar en la cajita de la descripción para que puedan hacer esa comida esa reunión con sus amigos con su familia una comida árabe que suele ser muy sana muy económica de hacer y para que me cuenten después qué tal pero estoy segura que quedarán como unas muy buenas amas de casa con esas recetas yo particularmente me ayudo también con la espátula y un tenedor está doradita pero voy a dejar que las otras se doren un poquito más porque me gustan más doraditas todavía y como pueden ver lo que yo les decía de agregarle bastante perejil miren como se ve bastante verde eso me encanta incluso algunas veces yo le mezclo perejil con un toquecito de cilantro también para darle otro saborcito más verde muy rico o cuando tengo cilantro en la nevera que tengo muy poquito que se me va a dañar o no tengo el suficiente perejil hago mezcla de los dos recuerden que en la cocina hay que disfrutarla y hay que poner a nuestra imaginación a volar y experimentar con sabores con ingredientes y les cuento a veces he hecho ensayos así que han resultado ser una delicia vamos a voltear este ya está perfecto si me gusta más doradito este es el tercero vamos a ver siento que le falta un poquito a ese igual estos falafel la receta tradicional es hacerlos así fritos también se pueden hacer en el air fryer o incluso en el horno lo único es que bueno ya cambia totalmente la textura lo importante aquí también es usar un aceite de buena calidad yo ahorita estoy usando un poquito de aceite de oliva traten de no usar aceite de esas mezclas de aceite de aceite de soya que sea aceite con aceite de canola y mucho menos o sea esos aceites de de semillas suelen ser proinflamatorios y nos hacen nos caen mal nos produce inflamación en nuestro cuerpo entonces tenemos que tener mucho cuidado con los aceites que utilizamos en casa me gusta voltearlos porque siempre hay una zona del sartén de la cocina que tiene más calor entonces para que doren por todos lados y lo bueno es que esta mezcla rinde muchísimo fíjense aquí tengo tres y todavía tengo el bol full de mezcla por eso sale muy económico y llena muchísimo ya que las lentejas tienen mucha proteína yo creo que este ya debe estar listo y perfecto miren lo doradito que está vamos a agregarlo aquí para que absorba todo el aceite este también está listo y además quedan muy crujientes se alcanzan a escuchar como suena listo los retiramos del fuego y ahora vamos a proceder a probar nuestro falafel bueno no me aguanté a preparar algo más para acompañarlo porque ya los quiero probar porque huele delicioso y miren la forma que me da haciéndolo con ese moldecito de galleta pero saben que yo necesito el aparatico para hacer el falafel así que me gustaría que por favor me dejes en la cajita de los comentarios qué marca me recomiendas si estás aquí en Venezuela y sabes en qué tienda lo puedo conseguir para comprarlo por favor déjame toda esa información en la cajita de los comentarios porque porque lo necesito y bueno espero que te haya gustado esta receta no olvides compartirla con más personas porque les aseguro que es un hit no olvides suscribirte a mi canal dejarme un like en este video y nos vemos el próximo domingo con otra receta más y abrazos para todos chau ¡Suscríbete!